Hace alrededor de 30 días anunciamos la decisión de un proceso licitatorio donde la empresa Banacán había sido seleccionada para iniciar las obras y bueno, transcurrido el tiempo correspondiente, estaban solicitadas procesos de inclinación al proceso que se había elevado e iniciado, transcurrido todos los tiempos, en el día de hoy hemos procedido a la firma del contrato de obra, el contrato de obra que a partir de hoy empiezan a transcurrir los 360 días donde confiamos que definitivamente vamos a poder ver terminada esta etapa, que es una parte del gran complejo cultural de la comunidad de filosofía y de la Universidad Nacional de San Juan, la llamada Escuela de Música, donde bueno, es un anhelo, un anhelo tremendo de la universidad y ya de toda la comunidad sanjuanina. Así que bueno, una felicitación al ingeniero Román Armijo, representante de la empresa seleccionada y bueno, conociéndolo como lo conocemos, estamos convencidos de que definitivamente no por la tercera, la cuarta vez, este intento, cuarto intento, vamos a poder ver terminada esta obra tan emblemática para la universidad. Así que un enorme agradecimiento a todos los que han participado en este proceso y bueno, a todos ustedes que nos sirven de vínculo con la comunidad para poder difundir estos avances que vamos teniendo en nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias.